Bueno, el tiempo, el tiempo de este fin de semana parece que va a ser más benigno que estos días atrás, así que, en fin, va a seguir lloviendo. Ayer salieron en lancha de Avilés, o sea, en Avilés siempre han sido muy echados para adelante, en lancha. En Gijón se limitaron, patria de jovellanos, naturalmente a aguantar la inundación que la hubo, inundación en Gijón. En fin, en Asturias ayer fue el día de los grandes chubascos, etc. Hoy va a haber menos tormentas, el cielo va a estar cubierto, va a llover prácticamente en todos los sitios de España, excepto en Baleares y algunas zonas de la Costa del Sol, en Andalucía, y las temperaturas suben un poco. No mucho, pero bueno. Ahora en Madrid tenemos 14 grados, nos iremos a 24, la máxima 32 en Murcia y la mínima 7 en Teruel. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Federico. ¿Cómo está la bolsa? Bueno, pues se recupera muy levemente. Está anotándose apenas un 0,4%. Sigue cotizando en ese entorno de los 8.760 puntos. Hay que decir que en el día de hoy afrontamos el último día de una semana que ha sido en general negativa para la bolsa. Ahora, recordemos que este verano hemos estado en 8.900 puntos. Estamos ahora mismo en 8.700. Dicen de nuevo los analistas que todo gira en torno a las decisiones que vayan a tomar los bancos mundiales. La FED, la Reserva Federal Norteamericana, va a estar tomando decisiones la próxima semana. También el Banco de Japón. Y, bueno, habrá que ver qué es lo que se termina decidiendo. En el mercado de renta fija, el bono español a 10 años está en el 1,07% y la prima de riesgo en 105 puntos básicos de diferencial con el bono. Bueno, ahora una noticia de interés general que nos trae la ONCE, que nos trae Laura Herrero y que es muy emotiva. Y además, en un país que está ya envejeciendo más que nadie, ya las mujeres españolas han igualado a las japonesas en longevidad, las que más del mundo. Y, hombre, los baroncillos que vamos quedando, pues quieras que no, a lo tonto modo lo estamos a cuatro años. O sea, que vivimos una barbaridad. Resultado, muchas enfermedades, algunas son de jóvenes, pero otras son producto de la edad, variantes de Alzheimer, de Parkinson, etc., pues afectan ya a millones de personas. Sí, por eso este sábado, mañana, la Asociación Parkinson de Madrid celebra el Día de la Música por el Parkinson. Se han reunido 40 artistas y 100 voluntarios que se van a repartir por siete puntos emblemáticos de Madrid, que son la Plaza de Callao, la Plaza de la Cebada, de Jacinto Benavente, Plaza de Felipe II, Tribunal, el Templo de Debod y la Plaza de Oriente. Las actuaciones comienzan mañana a las 11 en Callao, luego se irán repartiendo por estos puntos y el objetivo es sensibilizar sobre la enfermedad, informar sobre la labor que realiza la Asociación Parkinson Madrid y recaudar fondos para financiar proyectos. Bueno, pues muy bien, me parece muy bien. Bien, vamos a hablar con una persona que ha tenido una formación también internacional, es de una generación en la que ya hay cierta perspectiva, cierta vivencia exterior. Vamos a recordar que ni un solo presidente del gobierno español había salido a estudiar fuera nada, nunca, excepto Felipe González, que estuvo tres meses en Lobaina, Bélgica. O sea, toda la experiencia exterior de Suárez, de González, de Leopoldo, Leopoldo había aprendido algo de idiomas, pero en Madrid, por supuesto, Felipe se lo llevaron a Nueva York, José Luis Gutiérrez, el inolvidable, para que luego lo traicionara y para enseñarle el Bronx y esas cosas. Y Aznar, y no digamos Zapatero, y por supuesto Mariano, nada, de nada, de nada. Por eso cada vez que dicen I más E más I más E más I, digo por aquí. O sea, no saben ni de lo que hablan. ¿Usted se acuerda de ese que ha sido probablemente uno de los momentos más gloriosos de la historia política reciente, cuando el señor Zapatero intenta hablar en francés al Parlamento francés y todos empiezan a pedir auriculares porque no saben en qué está hablando? Bueno, es como, ¿tú has oído hablar francés a Carmena? ¡Oh, es tremendo! Estuvieron a punto de declararnos la guerra. O sea, tremendo. La que fue buenísima fue la del No Listen, The Ask, del representante del Comité Olímpico Español, ¿no? No, No Listen, The Ask. Sí, sí, sí. No entiendo la pregunta, No Listen, The Ask. No, no, no. Oye, pero, mira, Tony Roldán, como viene de Barcelona, y en Barcelona, otra cosa, no, corrígeme, Pepe, si me equivoco, pero la gente joven, como está criada ya con la TV3, ha desayado una cierta caradura. No es un monopolio catalán, ¿eh? Pero, pero antes, yo recuerdo que los catalanes eran muy mirados. Tenían el mismo aire de superioridad moral que ahora, pero eran muy cautelosos. Viajantes, tal, era otra cosa, siempre eran más cautelosos. En la escopeta nacional se ve a Saza Tornil, que, hombre, cara le echa la vida, pero siempre con cautela. ¡Ostras! Decía. Bueno, pero Tony Roldán es que ya estudia en el extranjero, es el número dos de Ciudadanos por Barcelona, y es el encargado, digamos, del área económica, que es de política económica, como siempre. Y el otro día, a pesar de que últimamente todo el mundo me habla bien de Tony Roldán, lo cual, lo cual no me gusta. Primero, porque yo pienso mal en los políticos, porque es mi profesión, es más un periodista que empieza diciendo, no, pues yo a este lo quiero y a este lo amo. Imposible. Pero ya me empezó a fastidiar. Pero, ¿cómo que es tan bueno? No, no, de verdad, además, cuanto más lo tratas, mejor es. Eso me dijeron de Ignacio Aguado, y ya ves. No, no, este es mejor. Entonces yo esperé a Tony Roldán, reconozco con la carabina, cuando aparece de Guindos. Va usted por el mal camino. Cuando aparece de Guindos. Y va, y entonces, pues en lo de de Guindos, en mi opinión, pues estuvo muy por debajo de lo que sus, no diré turiferarios, pero sí, en fin, amigos, me habían contado. Porque fue el único que no pidió la dimisión de de Guindos. Es verdad que al principio dijo que la responsabilidad era de Rajoy y de Guindos. Pero no sacó la conclusión lógica, que es el váyase, señor de Guindos, o váyase, señor Rajoy. No recuerdo, porque como fue tal follón el que se organizó, si además entraron a valorar el sucesor de Soria, que en mi opinión está muchísimo más manchado que Soria, que es Jiménez La Torre. Que está con la dádiva, por no decir el soborno, por no decir la corrupción, de ocho millones de euros a su empresa, en la que había trabajado hasta cuatro meses antes, Oliver Wyman, para hacer nada menos que los testes tres de los bancos en España, así salieron. Y además para jorobar al Banco de España, porque Guindos y él, que era su segundo, el segundo D de Guindos, pues habían montado esta historia. Aparte de que le han descubierto en Delaware una fortuna, que debe un millón y medio al fisco, esas cosas que publica OK INDA. Pero me sorprendió, como me sorprenden últimamente en Ciudadanos, una postura que, siendo, habiendo sido Ciudadanos, digamos, el rigor moral personificado, no entrar en ningún gobierno, solo vigilar que se cumpla la ley. Luego, a la hora de la verdad, pues cuando llega un caso como el de Guindos, pues usted, a mí me pareció que estuvo, como se dice vulgarmente, flojito. Vamos, que no aprezo. Bueno, gracias por la introducción. La parte buena y la verdad. La primera parte de la introducción. Como dicen en Zaragoza, En Zaragoza tiene un acostume que es horrible, en Teruel que se nos ha pegado. Dice, yo voy siempre con la verdad por delante. ¡Qué mala cara tienes, tío! Este es el estilo de Zaragoza. Bueno, bueno, no, pues nada, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Yo también tenía ganas de conocerte y también me han hablado bien de ti. No se puede girar otra y tal, además. No tenemos en el equipo gente que te conoce bien. Bueno, en primer lugar, yo creo que Guindos vino al Congreso gracias a que Ciudadanos actuó de forma responsable. Si hubiéramos hecho como el PSOE y como hizo Podemos, de decir, no, porque tenemos que ir a pleno. La gente parece que todavía no se ha enterado de que el presidente de la Comisión de Economía, el señor Arturo Tizón, es presidenta de la Comisión de Economía y es del PP. Entonces, hubiera pospuesto ad infinitum la... Depende. Bueno, ya, si... También conozco a Arturo García Tizón desde que se lo trajo Mancha de Andalucía. Él es de la Mancha y se lo trajo cuando llegó el equipo de Hernández Mancha, el único que ha sobrevivido y además se ha hecho rico como abogado. Bueno, yo de momento, el trato con él es estupendo, pero en todo caso, él, si se caía... Sí, sí, es un buen abogado del Estado, sí. Si se caía la petición de demanda de comparecencia, él probablemente no hubiera aceptado ninguna y como no tiene ninguna intención de ir al pleno tampoco, pues no hubiéramos tenido ninguna explicación, ¿de acuerdo? Tú me dices, fuiste un blando. Bueno, ayer me decían exactamente lo contrario. Bien. Bueno, por otros lados, ¿no? Yo intenté ser rotundo en la cuestión que me parecía fundamental, que eran las contradicciones y en las mentiras, y en explicar a los españoles, o que creo que es importante, que ese cargo fue un cargo esencialmente hecho a medida para el amigo. Eso es evidente. Para el amigo del señor Guindos, y que se hicieron dos concursos, y el segundo concurso no hay explicación razonable que se pueda justificar para realizarlo con seis meses de diferencia, cuando todavía quedaban, imagino algunos candidatos del primer concurso perfectamente competentes. Bueno, están todos los de la cuadrilla, se estaban esperando, ha corrido el escalafón. Por eso digo. ¿Es concurso una cosa que no es concurso? Bueno, digo concurso entre comillas. No, no, es que no es concurso. Es evidente, eso es precisamente lo que dije en mi intervención, que esto había sido, este le llama concurrencia competitiva, porque no quería decir concurso, porque es evidente que si algo no fue, es un concurso. Esa era mi crítica, ¿no? La falta de meritocracia y de transparencia en el proceso, a mí me hubiera gustado, y además venía en el acuerdo con el PP, y lo hemos pedido cien veces, que en todos estos procesos para nombrar a altos cargos, pues haya unos procedimientos infinitamente más profesionalizados, etcétera. Es más, pusimos el ejemplo en el último acuerdo que firmó el PP de Chile y del Reino Unido, que tienen un procedimiento de nombramientos para garantizar que son neutrales. Dicho esto, yo pedí asunciones políticas, al terminar, concluir, dije... No, pero usted dijo una cosa tremenda. ¿Alguien será el responsable? Que parecía de Chile, alguien ha disparado. Es que le pregunto, Federico, es que yo le pregunté, le dije, ¿el señor Rajoy tenía conocimiento de... Sí. ¿Tenía conocimiento de lo que pasaba? ¿Y cómo no me lo respondió? ¿Quién da la orden? ¿Quién va a dar la orden? Bueno, pues no lo sé. ¿Sabía Felipe González que el ministro del Interior dirigía un escuadrón de la muerte? No, 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 es que por eso me digo, yo esperaba que él asumiera responsabilidad o que dije, bueno, pues como no asume usted responsabilidad y tampoco Rajoy, alguien la tendrá que asumir. Esa fue mi explicación. O la vicepresidenta que no corría en el gobierno. No, esa inocencia es digna de Heidy antes de llegar a la montaña. O sea, aquí, vamos a ver. A mí lo que me molesta de toda esta historia es que el caso Soria demuestra que todo el pacto del PP con Ciudadanos ha sido una farsa. Yo como votante de Ciudadanos me siento engañado y creo que Albert Rivera tiene que sentirse engañado y usted también como diputado por Barcelona pero usted representa la soberanía nacional y por tanto me representa también a mí. Cuando Rajoy dijo que pactaba primero las seis precondiciones y luego todas las condiciones lucha contra la corrupción la más importante de las cuales es la independencia del poder judicial la esencial había ya puesto a Soria ya lo había colocado. Es decir, no solamente no tenía ninguna intención de luchar contra la corrupción sino que desde el principio fue desgastarles a ustedes con el abrazo para ir a las elecciones del 18 de diciembre a donde vamos a ir. Y ustedes han sido engañados de muy buena fe igual que cuando el PSOE creo que hicieron lo que tenían que hacer es tratar de que España tenga un gobierno. Está la economía parada hace un año y la verdad es que empieza ya a tener problemas. Eso que dice que crecemos crecemos a base de deuda y de otras cosas. No, esto está mal y en una empresa como la nuestra que es una empresa que vive de la publicidad y por lo tanto que está sintiendo cómo está la economía española está paralizada porque tenemos un gobierno no es que esté en funciones es un gobierno muerto que está de prestado. Entonces cuando De Guindos de alguna manera muestra la cara dura de Rajoy que ha engañado a Ciudadanos y a la nación española cuando dijo que pactaba un programa de lucha contra la corrupción y lo demuestra poniendo a un tío al que ha echado unos meses antes de su gobierno por un caso de corrupción lo manda representando a España nada menos que al Banco Mundial con un chollo sueldo apoteósico donde no entra Montoro. Hombre ahí yo creo sinceramente que ustedes tenían que haber apretado y si no va al pleno que no vaya es decir allá ellos pues se queda sin ir al pleno pero quedan como lo que son quiero decir que por tener un rato de disfrute en una comisión que es como la sacristía No es un rato de disfrute es explicar la verdad No, esa ¿cuántos la vieron? ¿cuántos vieron esa comparecencia? Yo vi cientos de cámaras cuando estaba ahí pero a la hora de la verdad en las televisiones de Soraya un minutito usted saldría 40 segundos no creo que llegara al minuto nunca porque esto funciona como una máquina de gobierno No sé si en el pleno hubiera sido mucho más honestamente lo pienso El pleno sí ¿sabe por qué? porque como todos no se sabe quién va a mandar después todos los periodistas por si acaso quedan bien con los jefes de fila incluido Albert Rivera incluido Pablo Iglesias hasta Pedro Nono lo sacaría mucho además ocupa mucho entonces saldría pero en el pleno sí en el pleno están todos y en el pleno se preocupan de guardar las formas en la comisión que es la sacristía del templo de la soberanía nacional ninguna pero bueno este es un asunto digamos en fin un pequeño chasco personal la cuestión de fondo en lo que a Ciudadanos respecta que es el único partido decéntrico que tenemos el único que no tiene ningún caso de corrupción el único que con el PSOE y con el PP ha demostrado que quiere luchar contra la corrupción es que hoy tenemos esa situación de doble rasero con el caso de Rita Barberá donde todos empezando por Ciudadanos como es lógico no sé si es lógico pero en fin empezando por Ciudadanos empezando por el PSOE y los ERE que es el mayor caso del atrocinio de la historia de España y de Europa Occidental hasta por lo menos hasta que se contabilice la fortuna de los Puyol el mayor y el tamaño importa y además como decía Paco Rosel que lo ha vivido y padecido en la trinchera del diario 16 algo que se hace no desde un partido sino desde el gobierno de Andalucía ese gobierno está sostenido por Ciudadanos es decir no puede ser aunque ayer Albert Rivera presumió y es verdad que Chávez lo insultó incluso personalmente por hacer lo mismo que está haciendo ahora Rita Barberá y luego hacer el truco de volver a Sevilla para empezar de cero el proceso etcétera pero lo cierto es que Ciudadanos no se comporta igual con el PP con el PSOE Federico bueno ya sé que es una cosa que se dice mucho y que lo dice mucho la gente del PP pero es que yo vivo en Madrid y es verdad y es verdad quiero decir me parece bien que en Madrid sean duros aunque a mí me gustaría que Aguado en vez de socialista fuera liberal pero esto ya va en gustos o sea ya bastante tendencia socialista tiene Cifuentes como para encima que le pida más gasto público pues si Federico vive en Madrid yo que vivo a pie entre Sevilla y Madrid ya puedo dar un poco pues imagínate pero vamos tú que vives en Sevilla tú ves a Manuel Marín que es un tío encantador y simpático y tal tú ves a Manuel Marín siendo como Aguado que le hace la vida imposible a Cifuentes todos los días pues no señor no señor y Andalucía está infinitamente más corrompida que Madrid bueno si quieres hablamos de dos casos concretos que son de Chávez y Greña o sea en este caso estos señores estos señores no estarían ahora mismo bueno creo que son seis años de cárcel y diez años de inhabilitación esto no hubiera pasado si Ciudadanos no hubiera existido ¿de acuerdo? entonces yo creo que no no perdona no 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 el curso judicial hubiera seguido el mismo no pero digo que estos señores probablemente hubieran hubieran mantenido su cargo ahora mismo nos preguntan todos los partidos políticos que si esto hay que dimitir si está uno imputado bueno estos señores conseguimos que se fueran de la vida pública y ahora hemos después de que nos insultaran por exigir en el pacto anticorrupción que hicimos con 80 medidas en Andalucía sí pero ya habían puesto a Susana bueno o sea ellos no vamos a ver yo por entrar en eso lo que dice Federico yo creo que parece claro es decir ahí lo que se utilizó fue un subterfugio legal por parte de de Chávez y Griñán que es decir en el momento que van a ser preimputados por el Tribunal Supremo renuncian a su aforamiento para que el proceso empiece de cero que es una táctica de dilación que el propio juez Barreiro el que instruyó la causa en el Supremo lo pone de manifiesto en uno de sus escritos y luego de otra circunstancia añadida es decir Chávez y Griñán dimitieron me parece que fue en junio y el verano por medio y ya estaba en la perspectiva la convocatoria de elecciones o sea que era muy claro que no era por lo que Ciudadanos yo entiendo que Ciudadanos se quiera apuntar ese tanto y el legítimo dentro pero no fue realmente por eso sino fue su estrategia digamos procesal digamos que le convenía y nadie en el Partido Socialista nadie en el Partido Socialista empezando por Pedro Sánchez que bueno tuve experiencias en Islo Tempor en algunos debates televisivos al respecto cuando era el representante del Partido Socialista en ese asunto como Susana Díaz no le iban a pedir a Chávez ni Griñán que dejaran el escaño seguro que no ni porque Ciudadanos se lo pidiera si no le hubiera convenido hay una doble vara de medir esa fue nuestra exigencia para apoyar a Guillermo de Susana y luego hay otro bueno podéis relacionarlo directamente no me habéis a la vez que esto no es la Susana perdón y ya no quiero alargarme pero bueno simplemente por ilustrar por el conocimiento de la materia es que no acaba ese trato benigno por parte de Ciudadanos con respecto al PSOE y al PSOE de Andaluz es que luego después en los cursos de formación ha sido exactamente lo mismo o cada vez que algún alto cargo de la Junta de Andalucía se ha visto imputado por algún procedimiento de corrupción el trato de Ciudadanos de Marín ha sido no poner en riesgo ese acuerdo o sea que eso a diferencia de lo que suele ocurrir en Madrid que a mí es lo que me parece que debiera ser el papel de Ciudadanos un papel de exigencia en el que se cumplan los acuerdos bueno solamente una cosa añadida no cree que ha llegado el momento de que Ciudadanos se haga mayor ya hemos ido a dos elecciones vamos a ir a unas terceras han consolidado tres millones de votos que es un número ya muy importante ya está bien de hacer de Pepito Grillo yo lo que quiero es que sean consejeros y ministros que asuman la responsabilidad que para eso los hemos elegido no para que yo no quiero aguado para que vigile a Cristina y fuentes que se vigila sola yo quiero que haga que lleve mejor la parte interior o la parte de justicia es decir que asuman una responsabilidad es decir Ciudadanos y yo lo voto y lo he votado y en principio lo voy a seguir votando en principio salvo que en Cataluña ya acepten la inmersión en cuyo caso no lo votaré nunca más pero pero la verdad es que hay un Ciudadanos claro ha tenido un crecimiento en un año tan rápido pero ahora las cosas van tan rápidas que lo que antiguamente era un proceso de consolidación o de destrucción de 6 o 7 años ahora se hace en 6 o 7 meses yo entiendo que puede parecer digamos relativamente rápido pero no cree que es que Ciudadanos tiene que hacerse mayor y no solamente pactar con los partidos grandes sino involucrarse en serio imagínate por un segundo Federico que hubiéramos decidido como nos pedía mucha gente después de las elecciones hacer un acuerdo de gobierno con el Partido Popular y nos hubiéramos hecho mayores y hubiéramos dicho sí yo quiero que Garicano sea ministro de economía yo quiero que imagina que me voy a imaginar lo que diría la sexta y lo mismo que diría ahora no 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 imagínate bueno pues esto me estáis criticando porque no somos suficientemente duros con la corrupción imagínate con toda la que viene no con la corrupción del PSOE con la del PP si sois muy duros me parece bien bueno pues en este caso para mí la corrupción del PP es inaceptable para entrar en un gobierno respondiendo a lo de hacerse mayor con la corrupción del PSOE yo creo que se tomaron las medidas necesarias para que estos dos señores dejaran de tener responsabilidad política fuimos los más duros digamos por la vía legal y por la vía política para que salieran ahora con la cuestión de Rita Barberá hemos vuelto a demostrar que bueno es evidente que si el Partido Popular tuviera mayoría absoluta la señora Rita Barberá seguiría exactamente intocada y tan tranquila y tan tranquila si Rita Barberá blanquea un mil euros mil euros y los otros son 740 millones de euros bueno pues por eso creo que están siendo procesados y que nosotros bueno facilitamos que eso sucediera bueno en todo caso estoy de acuerdo contigo en una cosa Federico que es que el escándalo de los seres y por eso decía el tamaño importa ¿no? claro es muchísimo dinero ¿no? y además hemos hablado nosotros muchísimo y ahora pasándome un poco a lo que es mi parte de especialidad que es en un asunto muy importante que es el de la formación o sea además simbólicamente es una cosa no lo de la formación viene ahora estos son los operadores son los expedientes de la reestructuración de las empresas que son dos cosas que completamente aparte de los seres luego vendrá aparte de los seres tenemos el problema de la formación que es muy simbólico del drama de este país ¿no? o sea cuando tienes más de un millón de personas que llevan tres años sin trabajar y tienes un problema de políticas activas como el que tenemos que hubiera que hubiera desfalcos tremendos y que hubiera trampas precisamente ¿no? que estaban sufriendo pues los que los que los parados que estaban buscando empleo cuando no cuando es la única salida posible es vía vía capital humano y formación pero eso dígaselo usted a Susana Díaz que es a la que sostiene usted en el gobierno que ha tenido un coste y está teniendo una penalización porque hay que recordar que hay muchas ayudas europeas que han sido congeladas hombre claro evidentemente en vista de los abusos que se han producido en esa materia a ver un segundo estamos hablando de la enorme corrupción que hay en Andalucía también en Valencia que es similar no 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 que va a ser similar bueno no 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 Pepe vamos a ver o sea la estructura no 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 perdona la estructura de corrupción de 740 millones de euros no tiene parangón ni en España ni en ningún sitio de Europa o sea es que no vamos a equiparar lo que no es equiparable o sea en Taula hay 50 procesados por 50.000 euros a 1.000 euros por cabeza no 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 sí 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 ese es uno ese es uno de los casos de varios hay un sobrecostes que mira se estima en el auto del juez del caso Taula pero es otro tema que hay sobrecostes de 20 millones de euros pero yo quería preguntar otra cuestión de 20 a 741 notable yo no te estoy diciendo que la cantidad sea igual tú has dicho en Valencia como en Andalucía no como en Andalucía salvo en Cataluña en ningún sitio de Europa ni del mundo bueno es que a la hora de hablar de corrupción vamos a ponerlo en su lugar si me permites que haga un pequeño apunte sobre esto yo creo que a veces se mide mal la corrupción no es solamente el dinero que se mete uno el 3% que por cierto parece que todos los contratos quedaba el gobierno valenciano directamente todos esto es lo que bueno lo vamos a ir viendo en los próximos días lo iremos viendo en Cataluña lo sabemos en Valencia ha habido de todo pero parece que es que íbamos exactamente en el mismo perfil que en el mundo de Puyol que era el 3% y demás el problema no es solamente el dinero que se mete en la mordida en el bolsillo sino la mala asignación de recursos por supuesto cuando tú estás premiando de manera sistemática a el amiguete o al primo o al colega para que te haga la autopista para que te haga el polideportivo para que sea el jardinero de tu barrio estás dejando de premiar al que se esfuerza más al que hace de manera más eficiente las autopistas etcétera y ese es el verdadero costo de la corrupción que muchas veces se ignora no ese es uno de ellos no bueno hay un trabajo muy interesante del Banco de España reciente que calcula que si en España digamos no hubiéramos vivido en un mundo de clientelismo sino que se hubiera digamos adjudicado los contratos de forma competitiva etcétera el costo de la corrupción hubiera sido o sea el ahorro para los españoles hubiera sido de hasta 250.000 millones de euros a lo largo del boom o sea no sé si es el Banco de España que permitió lo de las cajas de ahorro el que ha hecho ese estudio pero a mí son unos investigadores independientes ¿Chateau en España o Somiato Vitas? cuidado que eso lo dice Carot en TV3 eso de dos chatos a España es una expresión que he utilizado mucho para hacer ver que sea francés pero déjame lo de Chateau en España lo dice en varios millones de frases pero en Cataluña todo ese carote en TV3 para que parezca algo déjame acabar la cuestión que estaba intentando enunciar bien estamos hablando de un clima de corrupción generalizada con distintos volúmenes cuantitativos según la autonomía pero Garicano ha hecho célebre esa expresión capitalismo de amiguetes no sé si es suya pero en cualquier caso la ha popularizado no es suya pero es igual se lo ha apropiado como si lo fuera sino un evero ventrovato pero es decir en Galicia donde va a haber elecciones dentro de nueve días y ustedes presentan a una candidata excelente Cristina Lozada que creo que va a venir aquí el próximo jueves por cierto pues en Galicia no es que haya capitalismo de amiguetes hay capitalismo de en fin no sabría como calificarlo de derecho de pernada quizá en alguna provincia en concreto digamos que hay un feudalismo clásico adaptado a los nuevos tiempos bueno pues el caciquismo de toda la vida no no y que son los mismos además exactamente lo que es el capitalismo de amiguetes pero con derecho de pernada y estoy hablando de pedir favores sexuales para ser funcionario dejar de ser interino y tener un contrato indefinido es decir cosas muy sórdidas muy sicilianas que son que están a la orden del norte que están en los juzgados oye en Sicilia en Sicilia esas cosas se respetan en Sicilia se mueren en Orense también en Orense no tanto bueno en cualquier caso yo lo quería preguntar todos sabemos lo que es Baltar lo que significa la familia Baltar en Orense y hay una imagen de modernidad de Galicia asociada a Feijó que me parece un buen presidente por lo demás pero que es el que moderniza Galicia yo he conocido Galicia antes de Fraga con Fernández de Zarbo que era una bellísima persona pero con no gran capacidad ejecutiva he conocido la Galicia de Fraga y de Feijó pues mira la Galicia moderna es la de Fraga la Galicia moderna es la de los fondos europeos pero bueno Fraga y que coinciden con Fraga pero Fraga intenta déjame déjame que hable un rato no no estaba callado no pero ya me ibas a interrumpir estaba callado Fraga símbolo de modernidad bueno sí pulpo animal de compañía perdona ¿quién hace las carreteras en Galicia? ¿quién hace las autoridades? los fondos FEDER las narices antes de que existieran los fondos FEDER habían faltado todas las corredorías que yo estaba por allí sí no tú naciste en Lugo tú naciste en Lugo y te fuiste a Barcelona yo iba a Galicia y lo veía tú lo veías mejor que yo que nací en Lugo yo divinamente pero sí pero desde Barcelona Lugo no se ve no pero yo iba en verano y las murallas sí en verano yo nací en la muralla y tú lo sabes pero es un señorito ¿estás en la muralla? yo nací en la muralla es un señorito romano después nos la expropió Fraga y después me dijeron un solar y hasta hicimos dinero y todo pero esa es otra historia pero le quería preguntar acabo es decir orense derecho de pernada te voy a empanar en harina expresión textual que le dice este señor a una funcionaria es que esto es muy sordio pero hay que contarlo pero es que no me voy a empanar no no la iba a empanar en harina nada más no la mato pero eso es antropofagia sí bueno que te perdone Baltario o sea yo reproduzco expresiones literales del caballero la pregunta que les quiero hacer a Ciudadanos y a su candidata que no está aquí pero se lo preguntaré el jueves cuando la veamos ustedes si son decisivos y todo parece indicar según las encuestas que sí van a ser decisivos depende del día de la voz de Galicia hoy no ayer sí la voz de Feijó ya sabemos cómo es pero en fin parece no no de Feijó nada la voz de su amo la voz de Galicia siempre ha sido del PSOE la voz de Galicia siempre ha sido del que mande y allí en España manda a la izquierda en los medios manda a la izquierda bueno pues en Galicia la pregunta es si ustedes son decisivos e insisto una vez más parece que sí lo van a ser y que van a ser determinantes van a permitir que ese estado de cosas medievales como planteaba Federico en la ponencia adorense donde estamos hablando de empanar a señoras para que tengan una plaza de funcionarios oye yo he dicho es que es una metáfora injusta cuando hablas de Baltar Baltar no es más que el sucesor democrático de Franqueira que ese sí era un cacique clásico el hombre con más huevos de España yo he estado en el plazo de Franqueira cuando se crea es que tenía es el que tiene la granja con más huevos de España y va a Eta PM y sale con una estapeta va a Eta a secuestrarlo y los echó a tiros de su casa eso es verdad eso es así y yo he conocido a Franqueira que es el que financia la operación roca en Galicia el que hace que salga Mariñas pues yo te digo que conozco aquello y esa Galicia que salía de la edad media que no es la edad media que no ha sido nunca la edad media y hay sitios como La Coruña que han sido de las grandes ciudades modernas liberales de España pero no compares Inditex con la diputación perdona pero es que es que todo eso Inditex y todo lo de la moda todo eso viene de tiempos de Fraga y Fraga que no es una persona a la que yo haya rendido nunca tributo de admiración en Galicia hizo el trabajo de infraestructura que luego sobre todo Feijó que es un buen administrador mejor que Fraga mejor administrador pero no tenía la fuerza monstruosa animal que tenía Fraga que le tenían tal terror que terminaban las obras a punto pues Federico Fraga con toda esa fuerza animal que le reconoceremos eternamente intenta cargarse a Baltar al padre no a este no a Oneno que es el que está ahora y no puede y le intenta montar una estición y le crean y Feijó que se ha intentado cargar 20 veces a Oneno tampoco ha podido por eso yo espero que Ciudadanos lo haga pues sí va bueno no tenía o sea déjale que nos diga que no van a apoyar que nos diga que no van a apoyar a Feijó si está a Baltar espero que lo diga ¿cómo que no van a apoyar a Feijó? ah no lo sé a ver bueno tendrán que preguntar a la candidata en todo caso la semana que viene si creo que viene pero vamos vamos a ser igual de estrictos que hemos sido en todos los acuerdos de gobierno y cuando haya casos de corrupción pues exigiremos dimisiones si hay imputaciones si hay procesos abiertos etcétera en el caso de Rito o sea no ha ofrecido entrar en el gobierno no ya vigilar como ángeles guardianes no entrar en el gobierno pero ayer Giralta dijo en el progreso de Lugo gran medio de referencia y no lo digo con ninguna ironía en el periodo que leo cada día dijo que Ciudadanos no apoyará al gobierno si Baltar sigue en Orense claro y lo dijo el portavoz parlamentario pues te digo una cosa mucho aprecio a Girauta pero ha metido la pata ¿quién Baltar o Girauta? Girauta o sea el bueno es Baltar no cuando tienes fuerza en política tú te puedes poner muy chulo pero luego si resulta que tienes que pactar quedas como caganchón al magro cosa que le pasa a veces a Ciudadanos que se pone muy chulo en la plan moral y luego resulta que tiene que pactar con lo que hay y como los españoles votan lo que votan y los gallegos votan lo que votan pues tienes que pactar con lo que hay conozco un poco conozco un poco a Cristina Losada tú lo sabes estoy convencido de que no pasa por ahí estoy convencido pero vamos a ver ¿qué es? en el caso de Valencia por ejemplo nosotros lo hemos dicho muy claramente ¿no? ahora mismo gracias a que hicimos un preacuerdo antes del acuerdo con las seis medidas el Partido Popular que tiene solo hace dimitir a sus corruptos si entran en juicio oral ahora es cuando están imputados ahora Rita ha tenido que renunciar si no hubiera existido ese pacto Rita no hubiera no hubiera renunciado el Partido Popular seguiría protegiéndola y además si se hubiera cumplido ese pacto que es era la exigencia que teníamos y que por desgracia el PSOE no deja que simplemente también hubiéramos avanzado en la eliminación de los aforamientos con lo cual tampoco se podría agarrar a su España tú puedes pedirme muchas cosas pero lo que no puedes hacer es pedirme lo imposible no, si el que pide lo imposible es Pepe García Domínguez no, yo Pepe estoy de acuerdo contigo yo creo que hay que ser ultra exigentes y que la condicionalidad del acuerdo tiene que pasar por la caída de Baltar cuando los orenzanos dejen de votar a Baltar los orenzanos cuando han votado a Baltar si las diputaciones eso sí que es medieval perdona las diputaciones son democracia orgánica no, no son democracia orgánica ¿has votado al presidente de la diputación alguna? las diputaciones cuando yo voto a un ayuntamiento estoy votando al que luego forma la diputación sí, bueno democracia orgánica cortes franquistas eso es democracia ¿qué dice? oye voto universal libre y secreto ¿qué es eso? de que un concejal elige a no sé quién que además son de toda la vida que pasa de padres a hijos como en Castellón ¿eso qué es? pero ¿qué es esto de que lo oye, vamos a ver pero vamos a ver Pepe ¿qué es esto de que un parlamentario elija al presidente del gobierno en lugar de yo? de elegirlo yo pues es que el sistema parlamentario es así bueno, pues eso y las diputaciones representan a los municipios es que parece familia, municipio y sindicato no me fastidies ¿eso qué tiene que ver con la democracia liberal? ¿en qué país del mundo existe? ¿qué dices? o sea, las diputaciones que son coordinadores de ayuntamientos existen en cualquier sitio se llamarán de una forma o de otra porque hay regiones que por su propia naturaleza no tienen a lo mejor ni población problema que sucede en Aragón y que sucede en Galicia en todo el interior también orense allí las diputaciones ocupan un papel que para mí es mejor que las puñeteras autonomías o sea Ciudadanos no está atacando las autonomías que son el cáncer de España el político el económico y el moral y resulta que las diputaciones son el gran problema oye ¿dónde está la diputación de Madrid? ¿dónde está la diputación de La Rioja? ¿dónde está la diputación de Murcia? porque son uniprovinciales listillo no señor porque son uniprovinciales y las uniprovinciales quedaron absorbidas por las autonomías por eso que la autonomía lo hace exactamente igual no señor asumen el papel de las diputaciones porque es uniprovincial y hay más provincias hay diputaciones si eres tú el candidato de Ciudadanos por Orense tenéis que mandarlo a Orense a las generales de diciembre pues a Lugo a Lugo que sufrirá más que hace más frío es bueno en todo caso lo que es absurdo es que haya dos niveles de administración haciendo exactamente lo mismo que haya este nivel de duplicidad yo quitaría las dos las diputaciones y las autonomías ayuntamientos y el gobierno es que se solapan por ejemplo en el primer estatuto de Andalucía no hombre voy a explicar una cosa si eres tú el que lo impide es decir uno de los artículos era que la administración periférica de la Junta de Andalucía iban a ser las diputaciones mejor de eso se mantuvieron las diputaciones y la Junta de Andalucía creó su propia estructura periférica oye Antoni que no te dejan hablar los fans te dejan yo es que tengo que refrenar las provocaciones del candidato de Ciudadanos por Lugo yo creo que en parte y esto tendrás que reconocerlo Federico ha habido una cierta colonización política de las diputaciones ¿de todo? sí las diputaciones en particular porque hay unos mecanismos de control democrático un poquito más débiles que en las comunidades autónomas y entonces si hay una cantidad de cargos de libre designación que yo estuve sobre todo en Barcelona recientemente también estuve recientemente por campaña en la Diputación de León por ejemplo hay 1.800 personas trabajando en la Diputación de León hay otros 1.500 en el ayuntamiento acaba con ellos bueno o sea yo más mil no 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 quiero acabar con ellos lo que digo es que son unas instituciones absolutamente hipertrofiadas abusadas por los partidos políticos tradicionales que se han convertido en un espacio perfecto para pues eso para caciques para consolidar sus redes clientelares y esto ha pasado y hay casos es el modo de gobernarlas no sé cuántos son los números es el modo de gobernarlas debe haber al menos creo que son 18 ese caso 18 diputaciones en España vamos a hacer una vamos a hacer una cosa hay muchas preguntas para ti de nuestros oyentes sé que yo creo Sara podemos resumirles a cambio te dejaré una tertura más para que nos hables de Pascal una especial dedicada a Pascal Pascal y las Diputaciones está haciendo las obras completas de Pascal se va a enterar usted de lo que vale un paper ¿está escribiéndose en Pascal? no, no estoy haciendo la edición crítica de los pensamientos para que veas o sea aquí aquí es donde no se leen los libros aquí se escriben muy bien muchísimas llamadas como decías de los oyentes hoy para nuestro invitado para Tony Roldán en clave económica por supuesto que es su materia pero también política y por supuesto hablan también de la corrupción es la mañana de Federico con Federico Jiménez ahora mismo el diputado de Ciudadanos que si hablamos de economía pues sí muchas preguntas en este ámbito hacen nuestros oyentes pero también por supuesto del tema del día de la corrupción ensalzan hay que decirlo a Ciudadanos por ese afán de limpieza por esa regeneración pero también hay muchas críticas hay que decirlo muchos reproches porque dicen que también pecan de un doble rasero en Ciudadanos quería preguntarle al portavoz de Ciudadanos por qué Ciudadanos no pide la devolución de las competencias de educación de todas las comunidades autónomas al sistema nacional así como las de sanidad y una bajada general de impuestos no armonización sino bajada real y efectiva en todo el territorio nacional cuando van a hacer una proposición a nivel nacional para acabar con impuestos de sucesiones municipal es decir la pluralidad municipal por herencia especialmente de padre y hijo ¿pasas todo el día de pie? ¿por qué en vez de pedir la renuncia de Rita Barberá y la inhabilitación de Chávez y Griñán no se pide la devolución de los 741 millones de euros a la Junta de Andalucía y los 2.000 millones del clan Puyol que eso sí que duele es vergonzoso el doble rasero de Ciudadanos con el PSOE y el PP no sé si el señor Rivera habrá escuchado sobre los seres de Andalucía no sé si se habrá enterado porque cuando son cosas del PP le falta tiempo para salir bueno hay muchos asuntos Tony sí a ver empecemos si quieres por impuestos que probablemente es lo más importante yo pienso que mira en España tenemos un problema de ingresos muy grande particularmente en impuestos de sociedades nosotros hemos venido anunciándolo desde hace tiempo para que se hagan una idea teníamos ingresos en el boom en el pico del boom en sociedades de 45.000 millones en sociedades el gobierno había proyectado para este año 25.000 con un crecimiento del 3% y llevamos ingresado y probablemente el ingreso final a final de año será de 15.000 ¿de acuerdo? entonces si nosotros queremos mantener una mínima educación básica unos mínimos servicios de protección social una sanidad estupenda como la que tenemos es simplemente imposible hablar de eliminar impuestos de bajar impuestos masivamente estamos en un contexto muy complicado oye ¿por qué nunca se habla de bajar el gasto? porque jamás es que no consigo que uno de ciudadanos hable de bajar el gasto pero ni atándolo a una cuerda cuando hablamos cuando hablamos de eliminar duplicidades cuando hablamos de pero eso eso sí que son miatubitas o sea no he visto jamás eliminar ninguna duplicidad en 40 años ¿sabes el primero que lo dijo? Manuel Fraga el que habló de la ventanilla única que era para eliminar duplicidad hasta aquí o les quitas el dinero a los políticos para que no gasten cobrando menos impuestos o por supuesto se gastan todos los nosotros decimos que mira si pagan los que tienen que pagar que son los amnistiados por la amnistía fiscal por ejemplo pagan los que hacen fraude ¿vais a hacer una ley retroactiva? no hay una ley que existe que se tiene que cumplir simplemente es una ley que hizo España por la que amnistiaba unos sinvergüenzas amigos del gobierno y esa es una ley que está hecha es una ley que al final no se cumplió por desgracia entonces los amnistiados acabaron pagando un 3% cuando tenían que pagar el 10% había una base imponible de 40.000 millones y acabamos pillando menos de 4.000 bueno allá está el 30 de noviembre pero hemos conseguido que el partido popular teniendo a todos sus amiguetes o unos cuantos de ellos amnistiados y el partido socialista firmaran el acuerdo para eso bueno pues de ahí son 3.000 escúchame un segundo ahí hay 3.000 millones o 2.800 que podrías sacar sin tener que subir impuestos estamos hablando de eliminar duplicidades de manera estructural es verdad que no se puede hacer de forma inmediata tanto como nos gustaría si se eliminan las diputaciones nosotros en el cálculo inicial hablamos de 5.000 millones de forma estructural bueno se pueden hacer cosas de ahorro y son esenciales y desde luego en España con el abuso de la politización y la hipertrofia de las instituciones se puede hacer muchísimo más en duplicidad se hizo el Cora el Cora no se ha implementado a la mitad no se ha conseguido todas las televisiones públicas han estado fuera de un acuerdo y cuestan más de 10.000 millones de euros y solo son para perturbar para entenebrecer la opinión pública todas las televisiones públicas estoy seguro que en el acuerdo con el PSOE y en el PP se han tocado estoy de acuerdo que hay muchos muchos más ámbitos en los que se puede se puede ahorrar nosotros hemos dicho se puede aumentar el gasto en algunas cosas específicas que son importantes nosotros creemos que hay un gap con Europa significativo en educación pero no dices que no hay ingresos bueno digo pero vía amnistía fiscal vía recorte de duplicidades vía ahorros que es lo que me estabas pidiendo hasta que no tengas ese dinero tú no puedes implementar el gasto bueno pues ese es el objetivo conseguir ese dinero y conseguir incrementar el gasto en esas partidas de todas maneras que todos los españoles lo sepan la reforma última de Montoro ha hecho que es lo que estaba explicando al principio ha hecho que caiga el ingreso de tal manera para que se libren no unas empresas unas pymes que están creando no sino exclusivamente las grandes empresas las grandísimas empresas que están pagando un tipo efectivo este año de cerca del 5% a mí simplemente no me parece justo simplemente hay que tapar hay que tapar escúchame un segundo hay que tapar te digo a donde vienen los ingresos hay que tapar agujeros en sociedades de las trampas legales eso es una pequeña parte de lo que ingresa el Estado espérate son 5.000 millones al año entonces con todo eso conseguiríamos llegar a salir del procedimiento de déficit excesivo cuando nos toca después del último acuerdo y además conseguir aumentar el gasto en las partidas imprescindibles primero de respuesta hemos hablado del complemento salarial que si quieres comentamos que creo que lo has hablado alguna vez aquí y me gustaría poder aclararlo porque creo que es una medida como se nos va el tiempo vamos a hacer la semana que viene tú tienes muy para una medida que yo creo que no es liberal pero en fin pero que vale la pena debatir tenemos un día en que venga este señor ya que no va a haber gobierno ya que en las cortes no hacen nada y que le seguimos pagando el sueldo que explique solo lo del complemento salarial que día que día no tenemos lunes martes el lunes está Feijó el jueves tenemos martes el martes solo es para hablar solo dejo una cosa es que me parece lo peor de todo lo que habéis pensado solo dejo una cosa es una idea el negative income tax el impuesto negativo de Milton Friedman si bastante idiota implementada por primera vez o propuesta por primera vez por Reagan por Reagan otro que en materia de impuestos perdona el libro de David Stockman el triunfo de la política que seguramente conocerás demuestra que una cosa es lo que quería hacer Reagan y otra cosa es lo que hizo bueno ya hablaremos de otro día y gracias a que el dólar era valor refugio pudo financiarlo todo que si no de qué bueno en todo caso hablamos de eso si quieres con más calma otro día pero es una medida que yo pienso que en la estructura que tenemos hoy del mercado laboral en España con tantísima precariedad con tantísima rotación laboral en la que los trabajadores se pasan el día entrando y saliendo es la mejor manera y la manera más efectiva para luchar contra la pobreza laboral y es algo que había que hacer en España y esto a veces se olvida tenemos cerca de 7 millones de personas que al final del año no llegan al salario mínimo interprofesional ¿de acuerdo? entonces hay que podemos decir que no nos da igual pero hay un problema muy serio de paro y de precariedad en España y el complemento salarial podría ayudar a su acción bueno eso quedamos que martes o miércoles ¿qué día? no, no, ¿de acuerdo? no martes o miércoles aquí martes o miércoles con la agenda y con el equipo no, pero luego te escapas y acabas en la copa huyendo de tus obligaciones o peor en onda nada o sea no, no, no martes o miércoles con pepe de testigo a mí me encantaría venir cuando me vives no, no me encantaría ya lo veo ¿cómo que si no? no, no le dejo martes o miércoles bueno, miramos la agenda y lo ponemos ¿me quieres la mira? sí, venga martes y miércoles están ya ocupados ¿cómo que está ocupada? arréglate con tu gente pero el viernes hay un hueco bueno, pues miramos para el viernes a ver si puedo pero siempre se puede mover es una traición no, no es una alta traición el momento en que estaba ya ahí atrapado lo podemos arreglar ay, esta piedad femenina qué golpe bueno, Toni te salva la campana bueno pero quedamos en que la semana que viene vuelves porque lo que has empezado a explicar que es, digamos la estructura impositiva que tiene Ciudadanos en la cabeza a mí me parece que tiene algunas cosas que están bien y otras que son tonterías demagógicas pero eso es una opinión claro y las opiniones oye, están para debatirlas si me da rato te doy un rato no te daré te daré tiempo estupendo mejor que no te lo de no, rato no lo que sí te voy a recomendar es Saegon seguro además que es muy económico 39,95 al mes con todo incluido es decir, 5 pagos sin ningún tipo de sorpresa y llamando a un teléfono que además es gratuito 900-177-177 seguros de salud Saegon 900-177-177 bueno y en el corte inglés además a Toni le veo yo con Kashmir ¿verdad? sí, sí, sí un jersey de Kashmir sí, todo de Kashmir es muy british un poquito de favorito también para que se abrigue para lo que le espera ¿no? es que vas a tener campaña electoral en diciembre más te vale abrigar no quiero ni bromear ¿cómo que bromear? dalo por hecho ¿quieres apostarte un jamón aquí a la elección? no, ya viste que habías apostado con otros me queda uno mi límite son seis vas a tener que abrir aquí una jamonera honestamente confío todavía en la sensibilidad política de los líderes ¿y te apostarías un jamón a esa sensibilidad? prefiero no apostar pero en todo caso espero que tengan la altura de miras para permitir que esto tire que viene con la camisa bien planchada y eso da gusto y yo veo claro, yo veo que él pone lavadoras secadoras y además plancha un chico como Dios quiere manda 15% de descuento en secadoras de todas las marcas en el corte inglés lo financias en 12 meses y eso es bueno, estupendo más cosas un portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 8 GB de RAM tarjeta gráfica de 2 GB y pantalla táctil giratoria tienen de todo 599 euros bueno que nos diga algo Isabel González de la crónica rosa que empieza ya inmediatamente tres titulares que la reina tiene piernas y se las hemos visto que las enseña exclusivas potentes que sin embargo la eclipsó Esther Doña la señora del marqués que tiene las piernas más largas y las tiene estupendas que puede que haya las campos segunda parte 6 nuevos capítulos que se casa Kiko Matamoros esta tarde y vamos a contarlo porque no se parece como que es muy importante porque semana y lecturas adelantan edición al lunes debe ser una cosa hemos pasado de Tele Sálvame a que todo la revista del corazón todos son personajes de Sálvame si Sálvame en lugar de o si Ciudadanos se asociara con Sálvame formaba gobierno en dos horas es el único elemento de en común hasta Maduro y Zapatero ven Sálvame eso Iniesta no Iniesta es la gogo del Llobregat y está fuera de nuestra jurisdicción no lo admitirían además para eso ya está Jorge Javier que es de Badalona y que lo hace mejor el día que creen un programa que se llame Condéname ya va a ser la bomba bueno de hecho las mitas son en fin a lo que estamos es verdad buena idea bien es la mañana de Federico con Federico Javier